Este es Siloe Sirite de Paranetero en la instalación del Museo Popular de Siloe con nuestros amigos alemanes Ani, Andreas e Isabela. Seguimos en esta lucha de la memoria histórica y este es el producto del vestuario, guantes, zapatos, cascos, camisas, medias, botas que han usado los obreros de este CDI Cuna de Campeonesa y de Rentería y que fue entregado hoy en horas de la mañana a la comunidad por parte de la Secretaría de Educación y todos los que quieran inscribirse, niños que tengan un año a cinco años o cero a cinco lo pueden hacer, están recibiendo, hay 300 cupos para los niños. Este es Siloe Sirite de Paranetero en esta puesta pues de la memoria histórica. Esto sirvió, esta instalación para que en el marco de la entrega formal se le diera un sonoro aplauso a los obreros, a los rusos como se le llama, a los trabajadores de la construcción que son los que realmente hacen las construcciones y son los más mal pagos pero la vida es muy desagradecida, no se les tiene en cuenta y con esta instalación lo que hacemos es visibilizar a los que no tienen voz, a los que invisibilizan y esta instalación es una obra en el Museo Popular de Siloe que tiene como participantes Ani, Andreas, Isabela y la Fundación Nueva Luz. Ustedes pueden ver zapatos, guantes, camisas, pantalones, tapabocas que usaron y que siguen usando porque no han terminado por este espacio, los obreros, los trabajadores, los rusos. A la par de los diálogos de Siloe que le hacen también pues una consonancia a esta instalación de aquí se ven los que nunca se ven. Termina pues la entrega del CDI Cura Campadorías y Berretería acá en el barrio de Cortijo, que es el 1 a 20. El alcalde que entrega a su gobierno ya sale de este espacio acá en el barrio de Cortijo, en Siloe, Cali, Colombia, Suramérica. Siloe, Cali, Colombia, Suramérica. Tienen lagarto mayor, Torro Fabio Ospina, nuestro gestor ambiental. Estamos al parqueadero, ¿no? Ah. Yo ahí con Mauro te voy a quedar así, yo hablo con Mauro. ¡Ah, Jan! No, 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 no. Sí, ¿lo aplaudieron? Sí, lo aplaudieron. Un aplauso para todos los trabajadores. Es que hacen el trabajo. ¿Qué habla? ¿Habla dónde? bíblia me dijo yo estoy en el navídeo, y bueno se entras para que me sigue hoy el canal ya bueno en este mundo me dice cosas, pero no quiero el canal a este man eh a este le conseguió el traje a este man y le dirá, vienes el agarre como le a decir le agarran todo este con un uniforme me lo conecte aquí ¿está bien vieron billah? ah venga, estamos en otra de las terminandas si lo decís para yo entero así va terminando pues la entrega del CDI con el campeón de saída de retería acá en Siloé hoy lunes 23 de diciembre de 2019 Siloé, Silitev para el mundo entero va saliendo pues ya la gente que vino a la entrega de este CDI con el campeón de saída de retería están esperando que salga el alcalde Siloé, Silitev Siloé, Silitev para el mundo entero van desapareciendo la bomba los niños la están recogiendo en la entrega del CDI que una de campeones hay una retería que bonito, que es lo que va a hacer eso ahí un jardín infantil de 0 a 5 si, ah es un jardín infantil claro claro ajá y lo es Silitev para el mesero la secretaria de estación y ahí va concluyendo pues esta jornada de la entrega del CDI con el campeón de saída de retería la señora termina de llevarse la bomba la señora termina de llevarse la bomba el CDI es para los niños el CDI es para los niños se divierte con los vacilos así que se divierte con los vacilos la señora termina de la bomba y ahí va y ahí va jajajaja 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 vean no es blanco pero bravo la señora termina del CDI y ahí va y ahí ¡Hola! ¿Qué vamos a ver? La emoción de los niños Con la bomba del 6 de hígado La bomba del 6 de hígado ¡Ja, ja, ja! ¡Porque la bomba de la bomba! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a cañar para acá! ¡Ya te va a hacer un bus que te caí! ¡Y así das pase! ¡Dos pases! ¡Dos pases! ¡Háganle pues! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Has pasado ese año? ¡Gracias! 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 Aquí se ven los que nunca se ven, en la exposición a cielo abierto y en el Museo Popular de Siloe de algunas de las prendas que usaron los obreros en la construcción del CDI CUNACAPE y en el Museo Popular de Siloe 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 Metralleta enseñándole a los sordomudos Metralleta Metralleta Venga, venga Metralleta 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 ¡Gracias! 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 ¡Los diablos sordomudos! ¡Hombre! Ahora dice... Aquí se ven los que nunca se ven. Aquí se ven los que nunca se ven. ¡Sí! Sí. Una poquita porque tenemos muchas. Y adentro están más. Con los diablos sordomudos. Este sí, lo decíste. Ok. Después le echamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 306 días de trabajo en el activo de plata de la Gresanato, futuro CDEI, que una campeonata de la Gresanato, futuro CDEI, que una campeonata de la Gresanato, futuro CDEI, que una campeonata hoy domingo 22 de diciembre de 2019, estamos en el día número 306 de los trabajos aquí en el activo de la Gresanato, futuro CDEI, que una campeonata de la Gresanato, futuro CDEI, en la esquina del movimiento, hola, si lo decirte para el mundo entero. 306 días de trabajo en el activo de la Gresanato, futuro CDEI, que una campeonata de la Gresanato, futuro CDEI, que una campeonata de la Gresanato, futuro CDEI, que una campeonata de la Gresanato, y la instalación también del niño en la ciudad de Praga. El sincretismo en Latinoamérica, los invasores españoles nos obligaron a que los indígenas cambiaran de creencias, y pues aquí también la mezclamos con los diablos de Siloes. Siloes, si dice para el mundo entero, instalación de una vez, el cable, instalación de los huequitos para los niños. Mira la fotografía del morro. Esa foto está hermosa. Esa vino de la... Tenemos otras. Esa vino de la textura de David. No, esa nos la dieron unos manes, con los alemanes la consiguieron. Ve, tómenme una foto con David. Dale un traquito allá a Gonzaga, vea. Mira el morro, claro. Tomemos una foto con David. Pero yo la mando a hablar para tenerla. No, pues, no se ha puesto. Sí. A ver, acá estoy encima ahí. Ya está. Ya está ahí ahí ahí. Ya, ya está ahí ahí, pues. No se ha puesto. No se ha puesto a ver. La culona. Si? Si, si! No se ha puesto a la imaginación. Ah, eso, sí. Ustedes dicen cuándo Espere que pa' el abuela Espere que pa' el abuela Háganle, venga, rápido, mano Ángale, rápido Ya, ya, ahí Aquí nos paramos, gracias Hágale Vamos, eh Vamos, eh Para los maricas, esos muñecos Para la gente Para la gente Ajá, bien Oh, gracias Ahí me lo voy a poner de nuevo Usted, usted es el mejor Usted está en esto Nosotros estamos en el progreso No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Quiero que el pelado es bien El pelado es un palado bacano Ya, nosotros estamos en un proceso de naturaleza Yo creo que usted supo Claro Otros monos de arriba El 7 de mayo ¿Le apita la calza? Epa, epa Todo uno de ellos Para que aprendas Para que aprendas Cuatro palabras Hágale, miro, hágale ¿Le apita la calza? ¿Le apita la calza? ¡Ay, quer dizer, te me apita! ¡Ain, quer dizer, te me apita! ¡Ah! ¿Le apita la calza? ¿Le apita la calza? ¡Sí! Ahí está grande Si usted ya la saca de los diablos A ponerlas en su sitio Ahí están sacando la subuna A ponerlas en su sitio 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 En su sitio A ponerlas 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 en su sitio En su sitio A ponerlas 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 en su sitio